Abrázame Abrázame y no me digas nada Solo abrázame, me basta tu mirada Para comprender que tú te irás Abrázame como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame Si tú te vas, te olvidarás que un día Hace tiempo ya, cuando éramos niños Me enseñaste a amar Y yo te di mi vida y te vas Si tú te vas, te olvidarás que un día Hace tiempo ya, cuando éramos niños Me enseñaste a amar Y yo te di mi vida y te vas Abrázame como si fuera ahora la primera vez No quiero que te vayas Pero sé muy bien Que tú te irás Abrázame Como si fuera ahora la primera vez Como si me quisieras hoy igual que ayer Abrázame 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 Si tú te vas Me quedaré en silencio para conversar La sombra de tu cuerpo y mi soledad Serán mis compañeros Serán mis compañeros Si te vas Si tú te vas Se irá contigo el tiempo Y mi mejor edad Y en un solo momento Una eternidad Me quedaré en silencio para conversar Me quedaré sin nada Si te voy Abrázame Abrázame eral Adiós kommt A C S S S S S S S S